Tú sabes, oye, ustedes saben, señores, que yo, lo primero que no necesito defensores, porque gracias al señor... ¡Malagradecida! ¡Pájaro, pájaro, contrólate! Contrólate, que ahora ando a una campaña de que yo ando diciendo que tú hiedes, tú hiedes, pero un chino... Eso también lo vamos a aclarar más adelante. Tú hiedes, un chino, es decir, que el bajo no se aguante. ¡Hoy es jueves de recuerdo! ¡Jueves de TVT! Ayer, ustedes dos no vinieron, pero hubo un chiquilío con unas declaraciones que dio Lisbeth Santos en un podcast que se suponía que no era de farándula, con Larimar y con Jhonny Estrella, pero ya es de farándula. Que hay que decir, mi amor, que los cortes que se hacen virales de ese podcast, mi cielo, es solamente hablando y acabando gente. ¡Ah, pues, un programa de farándula! Lisbeth Santos relataba cómo una excompañera de trabajo supuestamente le hizo ¡No! a un marido que ella pretendía. Y conociendo a Lisbeth Santos, la imagen que sale, ella que es loca con una copa, ella, mi amor, fajada bebiendo, se debordó. Pero entonces, yo soy Lisbeth y no digo que me quitaron un marido, porque eso quiere decir que ella no retiene, entonces. No, ella no dijo que le quitó, ella dijo en el video que ella llevó una persona, ella no presentó a esa persona, y parece que una excompañera de ella, como que comenzó a coquetear. ¡Ah! Como acá no es dueño del circo, me jacto de decir. Atención los excirqueros, dejen de decir que ustedes tienen el banco de fotos. El banco de fotos lo tengo yo, carajo. Y hay que decirlo, amores. Hay que decirlo que uno, mi amor, quiere cualquier foto. Ali, David, mándamela. ¿Con quién está Gaby de Sangles hoy por hoy en una relación sentimental? ¿La señora Gaby de Peroso? Pregunto. Ajá. ¿Con quién? Con Fran Peroso. Con el cineasta, mi amor, Fran Peroso. Ahora me sentí que Fran Peroso y que le hace una coquilla con ese bolso. Mira, y te salió un verso sin esfuerzo. Fran Peroso me hace coquilla en el... Con ese bolso. No, señores. Y oiganme una cosa. Fran Peroso tiene su historial con Mujeres Fabulosas. Carolina Feli, mi vida, pasó por la sangre. La ex Miss Universo. ¡Miau! ¿Oíste? La Dayanara, creo que fue. ¡Dayanara! Pasó por ahí también, mi amor. No, Dayanara no. Denise Quiñones. Denise Quiñones pasó por ahí también. ¡Miau! Y hay varias presentadoras que ustedes no saben. Pero la que sí sabemos y con pruebas es que Lisbeth Santos estuvo con Fran Peroso. ¡Mentira! O sea, Fran Peroso también le hizo coquilla con el bolso a Lisbeth Santos. Cuando abrí la mano era para que saliera la foto. ¡Ah, Peroso! Ey, pero ese Gaby. Ah, no, perdón. Siguiente, por favor, Nils. Que esas no fueron las mejores fotos de Gaby porque eran fotos tomadas por un pito paparazzi. Sí, ahí se nota. Mira, hace no sé cuántos años, ¿verdad? En el canal de YouTube, había un rumor de que si Fran Peroso no se estaba dando, a Lisbeth Santos se estaba dando a Jony. Miren el título azaroso que no fui yo quien lo escribió. Pero ¿cuál de los dos títulos? El de arriba. Fran Peroso niega se esté dando a Lisbeth Santos, pero al parecer se está dando a Jony. Pero espérate, a mí tampoco me sorprendería que él también le haya marchado a Jony. Claro, porque los dos son figuras, los dos son tigres que se ven bien y los dos tienen muchas cosas en común como el teatro y el cine. O sea, puede ser que sean de su agrado. Pero entonces, mi amor, yo me pongo a darle mente a este asunto, entonces ya veo cuál es el veneno que tiene Lisbeth Santos con Gaby de Stagg. No, tú no lo has visto todavía. ¿Tú quieres verlo cuál es? Quiero. Siguiente fotografía, por favor. ¡Next! ¡Lisbeth Santos! Muy feliz en esta portada de Mujer Única. ¿Quién le está oliendo el pescuezo? ¡Fran Peroso, el que te hace cosquilla con el bozo! Peor aún, ya va. Cállate a piso con Lirio, por favor, porque quiero ver dónde cae la toma. Hazle un corto a Lirio. Muévete un poquito hacia donde está la pito. ¿Dónde está la mano de Fran Peroso ahí arriba? ¡Ay! Aquí, 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 aquí. Deja esa toma, mira. Déjala ahí, dale ahí. ¿Dónde está esa mano? ¡Ay! Fran Peroso le está agarrando el peroso a Lisbeth Santos, mi amor. Es simplemente una pose, pero ahí vemos una pareja que está, que están felices, una portada de una revista. Significa que Fran Peroso y Lisbeth Santos tuvieron una historia de amor. Es de Lisbeth, digo, de Gaby de Sanglia, a quien se refiere a Lisbeth Santos. No, 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 espérate, hablen claro. O tenían una historia de amor o majaban, porque son cosas diferentes. Mi vida, con esa foto de esa revista, se ve que es una historia de amor, ¿ok? Bueno, no pregunto. Un maje. Pero vuelvo y repito, entonces, ya entiendo por qué es el sabor y el veneno de Lisbeth Santos contra Gaby de Sanglia. Ella le está echando en cara, yo me comí a Fran Peroso primero, pero eso es lo que ella, mi amor, está queriendo dejar dicho. Tengo dudas. Ok. Miren, abriendo un paréntesis, mira esa foto de Lisbeth Santos con Fran Peroso. Tú ves a Lisbeth, eso es desde hace como 80 años. Sí, siempre. Tú ves a Lisbeth ahora y está igual. Y mira, a Fran Peroso estaba joven y ahora está destruido. Pon la foto de Fran Peroso con Gaby de Sanglia. Yo creo que Lisbeth Santos es vampira. No, mi amor. ¿Tú no viste la película de la entrevista? Se lo chupó a Fran. Sí, mi amor, se lo chupó a Fran, mi amor. Tiene un pacto diabólico, mi amor. No, mira. Claro, mira a Fran Peroso. Destruido por los años, como es normal, por supuesto. Y ella te intacta, mi hijo. No vengas comparando el estilo de foto. La otra es una foto editorial, es una foto de una revista. Es un tiempo atrás. En la actualidad, mi amor, Gaby de Sanglia y Fran Peroso están compartiendo en una producción cinematográfica, mi vida, que tú quieres que esté también ahí con Photoshop y todo. Vamos a ver el video del bochinche de ayer de Lisbeth Santos. Y como les dije a los cirqueros de turno de ayer miércoles, fíjense en la cara de burla de Johnny Estrella, cuando Lisbeth está, mira, tragueadita, echando el cuento en cuestión. Porque ya saben, mi amor, el concepto del podcast es, vamos a beber todo el mundo para que se suerten. Y como Lisbeth Santos es débil con la bebida, le metieron un poco de ropa. Ese programa a esas mujeres no les cuesta nada realizarlo. ¿Por qué? Ellas no son de que borrachonas en la vida real. Señora, dejé la difamación. No, no, espérate. No, no, espérate. Me pasan cosas hoy siempre. Yo me llevo de mis instintos. Yo estaba trabajando en este lugar. Y estoy trabajando con esta compañera. Era la primera vez que nosotras trabajábamos juntas. Y de verdad, de verdad, que no me llegaba la jeva. Y yo dije, miércola, no te cuadras. Porque, ¿por qué es que yo siento esto? Pero, ¿por qué? Pero, ella, ella no me cuadraba. Llega una persona muy importante para mí en ese momento. ¿De amor? De amor. Yo no lo presenté. Entonces, esta muchacha que no sabía quién era la persona y yo tampoco dije absolutamente nada, empezó a hacer unos ademanes y empezó a hacer una gatita. Señora, gatúbela. Actúala, actúala. Esto es un escritorio. Ay, Dios. Entonces... Ella ya se quién es. Y va atiendo unas tensiones, pa' colmo. ¿Cómo? Cuando esta tipa se da cuenta de quién es él para mí a los dos o tres días, ella va y me dice, Mana, pero yo no sabía que esa persona con la que tú llegaste aquí era fulano. Y yo, ah, tú no sabías. No, porque tú no lo presentaste y yo no... Yo no... La verdad es que yo no sabía. Y yo, no, pero tú no tenías que saber. Porque tú te sientes mal. Ahí es que yo siempre cuando me pasan esas cosas, digo tú, Elizabeth, por eso es que tú, cuando te dan ese feeling, eso es por eso. Mira, a mí me pasan cosas y siempre... Doña Cuerno se manifestó al respecto. ¿Quién es Doña Cuerno? Y le puso... Sandra, ¿a qué dijo Sandra? Ah, ¿cómo tú sabías, mi amor? Pito, tú estás atrás, mi amor. Doña Cuerno. Pito, Sandra Berrocal le puso... Y Sandra tiene calidad moral pa' venir, mi amor, a poner algo en este tema. Doña Cuerno. Sandra Berrocal defiende a Gaby de Sangres, ¿verdad? Y dice que Elizabeth Santos quedó frustrada con ella. ¿Tú quieres verlo? Quiero verlo, pero antes, mi amor, quiero decir que todo el mundo se ha centrado en Gaby de Sangres. Pero cuando Elizabeth habla y dice, una ex compañera mía, un ejemplo, recuerden que Elizabeth trabajó con Amelia Alcántara un tiempo en Sin Filtro. Es verdad. Trabajó con... Ay, aquí está, era esto, ¿verdad? Ajá. Ok, me ponía aquí, porfa. Trabajaba con Honey Estrella en el programa. Trabajó con Amelia Alcántara. ¿Quién le va a entrar? Trabajó, mi amor, con la morena, con Yelida. Sí. Hay que ver si alguna de ellas fue mi amor. Espérate, trabajó con esas mujeres. Ah, mirad, Lidia, ¿dónde tiene la foto? Pero si interpretamos los gestos que hizo Elizabeth Santos, el único personaje de esas mujeres que te da que hace esos gestos es Gaby de Sangres. Ajá. Y tú sabes que sí, el baile. Honey, cuando bebe, se pone así mimo. Chivirica. Amelia Alcántara, cuando está sabroso, se pone así mimo. Chivirica. Ya va. ¿Qué? Agárárselo ahí a Amelia. ¿A quién? No, perdón. Páralo en Amelia. Amelia Alcántara en El Fogonazo, que por cierto, no andaba muerta, andaba de bariátrica. Mira, sí. Y mira, y según tengo entendido, casi se nos va. Es verdad. Porque se tragó el balón, more, y ahí mismo casi se nos va. Pues hay que meterle otro balón, por favor. No, mi amor, le fue muy mal porque se tuvo que retirar varios días del programa porque incluso me dijeron a mí, me comentaron de que casi vomita el balón. El diablo. Porque no lo aguantaba. Porque es un proceso muy fuerte. Amelia Alcántara dice que tanto Honey como Lisbeth Santos nunca soportaron a Gaby de Sánchez mientras laboraban juntas en el programa matutino número uno de las mañanas. Esto no es radio, tíralo. A mí siempre me han dicho que yo no soy buena compañera, que yo no me llevo bien con las mujeres, que no sé qué, no sé cuánto. Pero yo puedo ver figuras en el medio que a otras se le ha hecho imposible convivir, llevarse bien, laboralmente hablando, y nadie dice nada. No hubo forma humana, señores, de que a Honey Estrella en algún momento se pueda llevar bien con Gaby. Ni Lisbeth con Gaby. Ahí pasaron cosas. Las extremas dijeron que se llevaban mejor y que ya no había un problema. Ahí pasaron cosas, hicieron crisis en muchos temas, fuera del aire. Nadie decía nada. Entonces también yo siempre he dicho que también, ¿por qué será? A mí siempre me han dicho que yo no soy buena compañera. Habla. Habla tú. Tú sabes lo que pasaba ahí. Pero habla, Lidia. Tú sabes lo que pasaba ahí. No te estés limando las uñas, que tú ni uñas tienes. Cuando a Niamelia se refiere, que hay personas que saben, porque estaban ahí presentes, tú eres uno. Tú eres uno. Habla pájaro del demonio. Oh. Míralo como se hace el loco. Él ni uñas tiene. Y mira, Lidia, a mí lo que me sorprende, cualquiera que oye a Niamelia hablando, cualquiera que oye a Niamelia. Niamelia. Niamelia, ok. Cualquiera que oye a Niamelia hablando, di que ahí, que en ese programa pasaban cosas, mi vida, pero recuerda tú que a la misma Lisbeth tú le hiciste la vida imposible en el programa sin filtro, cuando estaban juntas, cuando estaba Juan Carlos Velo, cuando estaba la otra. Esa es verdad. Entonces, mi amor, ¿qué es lo que está hablando de disparate? Pobre Lisbeth, mi amiga, coña. Pobre Lisbeth. Póngole. Pobre Lisbeth. ¿Qué era lo que pasaba, mi amor, en ese programa que dice esa niña? Pero algún día, álmate de valor, loco, y abre esa boca, loco. Álmate de valor, mi vida, que total, te están sacando poco a poco de ahí. ¿Ustedes quieren que yo hable? Claro. Pues, déme en vino como Lisbeth, mi amor. Pero, no, no, lo están sacando. Poco a poco. Claro. Y a él le van a dar los lunes solamente. Ustedes no ven que cuando el romo entra, la verdad sale, mira. Pues, a partir de ahora, mi amor, seremos los dueños del romo. ¿Qué fue lo que dijo Sandra Berrocal? Sandra Berrocal, mi amor, metiendo la cucharita. ¿Cómo, diablo, yo voy a saber si tú no lo has puesto? ¿No lo tiramos? ¿Cómo fue que tú bautizaste a Sandra Berrocal? Yo no, fue al día, la señora Cuerno. Oye, eso tiré para la señora Cuerno. Yo entendí ahí, una frustrada dolida, eso es lo que yo entiendo. ¿Por qué no se lo dijo en el momento cuando la tenía ahí arriba? Y ahora bien, Gaby es adivinar, para adivinar si ella está saliendo con un tigre, si no lo hace públicamente. ¿Tú le estás diciendo frustrada a Lisbeth? ¿Fustrada, claro que sí? ¿A Lisbeth Santo? Yo entendí ahí, una frustrada dolida, eso es lo que yo entiendo. ¿Por qué no se lo dijo en el momento cuando la tenía ahí arriba? Y ahora bien, Gaby es adivinar, para adivinar si ella está saliendo con un tigre, si no lo hace públicamente. ¿Tú le estás diciendo frustrada a Lisbeth? ¿Fustrada a Lisbeth? Es decirle a Doña Cuerno, a Doña Cuerno, perdón a Sandra Berrocal. Yo no fuiste tú que le pusiste el nombre, tú no fuiste que lo mandaste en el guión, déjate de eso. Tú no fuiste a Erick, amigo. Sí, pero fíjate, Lirio, fíjate lo astuto que es ese pájaro que está ahí. Es astuto, mira cómo está metiendo contenido, mira, para distorsionar todo. Abre un poquito más la imagen para decir algo que soy más aparte de astuto, por favor. No, mi amor, mira, abre la imagen, miren cómo él está tratando de meter videos de Doña Cuerno, está tratando de meter más cosas para distorsionar la idea central de este comentario, que la Gaby de Sagres es el diablo. Dime astuto otra vez. Prostituto, perdón, astuto. No, astuto y flaco también, miren. Bueno, está más o menos, mi amor, está más o menos. ¿Podemos cambiar el tema? No, no lo cambies. Claro que sí. Dile a mi amiga, mi amor, que me importa que estás su amiga, tú sabes todo lo que pasa ahí, porque si se entera uno, oye, uno se entera de cosas ahí en ese programa, que uno no la dice aquí en este programa, porque uno entiende que después van a pensar que fuiste que la dijo. No, mi amor, bueno. Por eso. Atención a mi amiga, Jenny Blanco. Todavía estás a tiempo, amores. Sal de ahí, que te va a llevar el diablo. Claro, si no llama a Johnny y dile que te cuente, ¿por qué fue que ella dijo tú? No, pero no puedo decir eso. Piensa en el fuerte que lo dijo.